bien buenos días señores gracias por asistir estamos aquí una parte de los compañeros dirigentes de santiago oeste debido a que en la semana pasada ha circulado o el director de corazón ha dicho que esta obra está aquí detrás de nosotros el acueducto de cien fuegos de santiago oeste fue inaugurada en la inauguró pero esa obra hay que destacar que ya fue inaugurada el 12 de agosto del año 2020 por un monto ascendente alrededor de 1.500 millones de pesos lo único que ha hecho el director actual de corazón fue que depositó cuatro mil millones de pesos un 4 mil millones de pesos que ya estaba en el presupuesto que ya estaba presupuestado y por cuestiones burocráticas porque el gobierno pasado el cambio de gobierno entonces a silvio durán no le dio tiempo a hacer el desembolso de manera que este gobierno no puede decir que esta obra la han inaugurado esto fue una obra inaugurada y hecha por el actual por el entonces presidente de la república el licenciado danilo medina sánchez lo que si este gobierno debe de preocuparse es por la inflación que está a un 9.6 por ciento lo que si este gobierno debe de preocuparse es por la alza de los productos de la canata familiar de primera necesidad de este país lo que si este gobierno debe de preocuparse es por el desorden que hay en santiago oeste que mis compañeros ahí le van a abundar más sobre ese tema de manera que esta obra la hizo el presidente danilo medina en la gestión del compañero silvio durán nosotros dementimos categóricamente que este gobierno a falta de plan a falta a falta de estrategia quieran atribuirse obras que ellos no han hecho es imposible que esta obra en nueve meses se pueda hacer una obra que se lleva alrededor de dos y tres años solamente los materiales las plantas todo todo el ensamblaje que lleva esto que he pedido la gran mayoría en china y en eeuu dura dos y tres años para llegar al país o sea tiene que ser un mago para que en nueve meses él pueda construir esta obra al gobierno de luis abinader y el prm que sean más responsable y que dejen de estarse atribuyendo obras sin éste haberla hecho de manera que los compañeros le van a hablar también de lo que está pasando en santiago este que es muy preocupante el nombre suyo es jose de la cruz miembro del comité central a que esto como municipio de aquí a que se debe porque a cada momento venimos a protesta específicamente por agua y denuncian que la planta no está en funcionamiento que se debe mira justamente es la falta de planificación improvisación y estamos ante la presencia de un gobierno indolente indolente porque no lleva a cabo actividades que vayan en beneficio de la clase más de poseída se han visto que los últimos meses han eliminado los planes de ayuda que tenían para la clase más de poseída y por eso ustedes ven también una carestía de los artículos de primera necesidad también los artículos de construcción estamos viviendo un desastre es un despifarro de dinero en el área de educación un descontrol una improvisación que no sabemos si hoy estamos en clase semipresencial o estamos en clase virtual le hacemos el llamado al gobierno central a que aparte de atribuirse obras que no han realizado que planifique más nosotros les pedimos que tomen una semana de vacaciones y que planifiquen lo que van a hacer en nuestro país y por favor por favor si ustedes quieren no no hagan nada pero no nos azaren que ya está bueno de manera que lo que le hacemos es un llamado a las autoridades a los medios de comunicación que investiguen que lo que está pasando en corazón en vez de este gobierno estarse atribuyendo obras que no lo han hecho lo que tienen que investigar es el desfalco que hay en corazón las transferencias de fondos que se están haciendo a cuentas eso es lo que tiene que investigar este gobierno que es lo que está pasando en corazón en vez de estarse atribuyendo obras que no son de muchas gracias muchas gracias a ustedes